Mi mamá me anda diciendo que ahora que yo estoy chiquito Que no sea tan mecatero, que me cortole un poquito Pero es que haya mi escuelita, el frío donde están conmigo Unos ricos bombositos, que me abren el apetito Cuando yo salgo al recreo, me toco con la helenita Y como está tan puquita, le doy una mordidita Cuando yo salgo al recreo, me toco con la helenita Y como está tan puquita, le doy una mordidita Ya eso, dejen las niñas quietas ¡Oh, sí, buscándome en Cato! ¡Oh, sí, buscándome en Cato! Me encuentro, allí veo unos tudones, que me dejan boquiabierto Deliciosa colombina, la que tiene maldianita Cada vez que me dejan boquiabierto, me doy una chupadita Perdóneme, mamacita, que yo sea tan meloso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso Perdóneme, mamacita, que yo sea tan meloso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso Mi mamá me anda diciendo, que ahora que yo estoy chiquito Que no sea tan meloso, que me cortole un poquito Con más gracias al cual me trao, con más choco de helenita Y como está tan puquita, le doy una mordidita Perdóneme, mamacita, que yo sea tan meloso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso ¡Gracias!